Maruja Vieiga Tiempo de infancia Vengo a buscar el tiempo de la infancia en estas calles altas que desembocan en el cielo. El parque todavía está igual y son los mismos árboles. Dejan caer sus hojas hasta las manos de mi padre. Él toma su delgada navaja y al tallar las hojas nacen mariposas y estrellas. La torre de la iglesia no ha cambiado. Las campanas tienen la misma voz. Pero la casa donde nací ya no existe. Desapareció el balcón donde se aferraban mis manos de tres años la noche larga del incendio. Busco otra casa que ya no puedo reconocer envuelta en la maraña de cemento y granito que borró el jardín y los muros que antes fueron blancos. Ahora viene una niña. Corre llorando por la calle. Viste el traje blanco y el velo de su primera comunión solitaria. Cuando llega a mi lado traen los brazos el gato negro del que no quería desprenderse cuando se la llevaron a una ciudad distinta y lejana. Niña y anciana se funden en un tiempo igual que pasa y pasa como la niebla deshaciéndose entre el sol y la lluvia la realidad y el sueño.